muy buenas gentes de youtube bienvenidos sean a este su canal y les traigo un nuevo vídeo del juego brawl stars que ya tiene un rato que salió yo ya la avancé un poco tengo 303 trofeos tengo estos brawlers Ashley, Anita, Colt, Bull, el primo, Barley y Penny que me lo gané hace unos momentos en un cofre y vamos a jugar en supervivencia que está aquí pero ya lo tenía puesto de 10 brawlers tengo que quedar yo en primero bueno esto voy a tratar tengo a Colt en este momento tengo a Colt pero tengo que esperar a que me recarguen las balas porque no ay 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 por poquito me mataban no me maté a uno no me maté a uno bueno eso creo ¿verdad? no me maté a otro ay ay por poquito me matan no no es que ese cuate tiene mucha vida Bueno, que vean quinto puesto Vamos a elegir otro Brawler Vamos a elegir a ver A Shelly Lo voy a mejorar Vamos a jugar igual en Supervivencia Con Colt quede en quinto Tengo a Shelly Ah, tengo que esperar a que recargue bala No, es que no puedo Ahí está, murió Mate a uno Aquí está otra Quedan ocho Brawlers Tiene el agua de cáncer Ah, sí tiene el agua de cáncer Bueno, eso, un poquito Ahí está, mate a otro Ay, no, 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 sí Ay, 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 no sé qué va a meter No, 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 no Ahí está, lo maté ¿Qué creo? Quedan tres Brawlers Increíble Increíble Exacto, increíble Ah, ya quedamos dos Queda el mariachi No, 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 no No puede ser Bueno, quedé en segundo Rango tres Es que ese especial saca un bombazo A ver, voy a elegir a otro Voy a elegir a A ver Tiene muy poquita vida Me van a matar A ver Voy a elegir a esto Al Bull Quedé en segundo Mente, para acá Pitbull Yo le digo Pitbull Aunque es Bull Es que igual tengo que esperar Que le cargue la ala Voy a ver Cómo me va Con este Brawler Primo está esperando Ya, ahí viene Aquí Sí Se va a mover de ahí Ahí está No sé por qué Se quedó quieto ahí Tengo mi especial Pero no hay nadie cerca Así que voy a esperar Tengo al Bulldog ¿Dónde están los demás? ¿Dónde? No hay rastro de nadie ¿Dónde está acá arriba? No hay ¿Ese cuate qué es? ¿Qué era eso? Ha de ser un Brawler Este, más poderoso No hay rastro Ha de ser un Brawler Como legendario No sé si se estén Clasificados así Ahora lo voy a dirigir Primo Este Brawler Es este De cuerpo a cuerpo O sea, no tiene armas O sea, con puro puñetazo Los mata Así que pues voy a ver Si me va bien Con este Brawler Ahí está otro Otro igual que yo Primo Quedan 10 Brawlers Voy a romper Esta caja de acá Igual tiene que recargar Como sus ataques Quedan 9 Brawlers Ya mataron a uno Quién sabe quién Pero bueno Ah, ya Ya me está No puede ser ¿Cómo puede ser posible? Ya ni con este pude No, no, no Bajé No puede ser No Nos le dije a otro A ver, a Penny Me van a matar Es lo más seguro Porque este Está en el rango 1 Tiene poquita vida Tiene como 3000 Tiene 3200 Muy poquita No, es que tengo que alquilar A que recargue sus balas Tengo 4000 de vida Uy, ahí está Ese cuate tiene 6000 No, ese pato Me va a matar No, es que no Tengo que esperar a que recarguen Bueno, me gané 3 Los 3 soldados que perdí con primo Me los recuperé con mis pasteles Creo que voy a probar Todos mis brawlers En este video Ya probé a A la pantalita Y falta este Pero este Con este me van a matar Bueno, voy a probar A ver qué tal No ¿Es en serio? Vamos a matar luego No No No, no, no 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 Es que tengo que tener más Dos puntos Ya No, es que me van a ganar Es que tiene muy poquita vida Pobrecito Ay, ¿eso qué es? No, sí, es que este Ha de ser legendario también Bueno, gané 5 trofeos Y quedé en 4 Y gané 2 Ya puedo abrir este trofe de aquí ¿Qué me dieron? ¿Para mejorar a nadie? Ah, sí, a este Pero no tengo Hay una faltanita Voy a probar Probé a todos mis rollers En modo supervivencia Sálvense que pueda No, no No, no ¿Cómo puede ser? ¿Es en serio? No, no, no ¿Cómo puede ser posible? Voy a volver a jugar con esta Es que tengo que recargar Lo que no me gusta No, espérate No Ahí viene No, déjame Que me dejes Déjame Déjame en paz Ya, hombre Métete con alguien De tu tamaño No, es que no Me venía persiguiendo Como quieren Hombre, aquí no se puede Con esta No me acomode mucho A ver, voy a elegir a este Y con este también Perdí luego Luego A la primera Ni siquiera un golpe di Creo Fue el primer Brawling Que queda eliminado Creo A ver Vamos a Leventar Este No 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 Esos son lanzacuetes Ahí está Mate a uno Apenas van matando A uno Bueno, creo yo soy El por el que me ha atado El primero Ay no Luego Luego me mataron También No Estoy perdiendo trofeos No puedes ver Bueno Amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero les haya gustado Si quieren que siga Con más Brawl Estar en el canal Déjenlo en los comentarios Y también Si me pueden dar Unos consejos Para mejorar También lo pueden dejar En los comentarios Si les gustó Este video Dejen su buen like Suscríbanse al canal Compartan el video Con sus amigos Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y nos vemos En el próximo video Chau chau